Como ya le había dicho, mi pronóstico ha sido justo. Bueno, tenía la obligación, yo lo he dicho, tenía la obligación Perú de ganar con Venezuela. Y así se ha verificado. Habría podido hacer más, Perú habría podido hacer más, pero aún así, a mi juicio, ha sido genial, ha sido lo suficiente. Se ha visto una Venezuela bastante difícil, bastante, bastante difícil. Se movían muy bien en la cancha y tuvieron varias oportunidades, por cuanto resguarda Venezuela, de anotar goles. No le ha quedado fácil a Perú. Digamos que este, si yo lo debería evaluar como test, dal punto de vista técnico, diría que Perú no ha mostrado una acción excelente. No ha mostrado un buen rendimiento máximo de lo que es su potencial técnico cuando hueca, digamos, con mucha ferocia, para así decirla. Pero, aún así, ha sido lo suficiente. Yo creo que a Perú no le interesaba hacer goleadas. Lo que le interesaba era anotar gol, ganar el partido para tener ya un puntaje en la clasifica de estas eliminatorias para Qatar 2022 Mundial. Entonces, con esto Perú ha hecho lo suficiente, ha hecho lo suyo y esto, nada, ya lo lleva a empezar a hacer algo. Y, nada, ahora tenemos que ver qué van a pasar con los próximos partidos porque las eliminatorias son muy, muy largas y entonces todo puede suceder en el bien y en el mal. Perú tiene que trabajar, tiene que mostrar huevos y intentar ganar, 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 ganar. Pues, obviamente, cuando se va a enfrentar con monstruos como Brasil, Argentina o Uruguay, no le va a quedar de simple para nada. Allí es casi, digamos, te tiene que poner el alma en paz. Allí vas a perder, tal vez, por concesión de ellos, quizás vas a empatar. Pero, afuera de estos, Perú tiene que mostrar su capacidad y tiene que ganar a sus rivales que ya están, digamos, a un nivel de su portada. Y, nada, el partido me ha parecido muy bonito, buenas jugadas por ambas partes. Vuelvo a repetir, Venezuela no ha sido fácil, me ha parecido muy, muy, muy difícil poderle meter goles y, incluso, Venezuela estuvo muy cerca para anotar goles. Se ha visto muy bonito la Venezuela, no me ha decepcionado, al contrario, me ha entusiasmado. He visto una buena Venezuela, casi me ha sorprendido por algunas jugadas, muy buenas, muy elásticos en los movimientos, buenas, buenas acciones. Y, de hecho, tengan presente que Venezuela es también una candidata. Podría sorprender de repente a todos, pero, mientras quedamos en los hechos reales, vamos a decir, Venezuela ha jugado bien, pero no creo que va a ser una candidata para estas eliminatorias que, desgraciadamente, da pocos lugares a las 10 selecciones de Sudamérica. Nada, no sé vosotros qué piensan, tengan un comentario, los veo para más partidos cabrones chingones. Chao, a la próxima. Una sola cosita tengo que decir, en las eliminatorias europeas están haciendo grandes cosas, equipos como Suecia, también Inglaterra, está haciendo muchísimas cosas. Mientras que Italia, nosotros, estamos jugando bastante mal. De hecho, empatamos con Bulgaria y empatamos con Suiza. Una Suiza que, en realidad, no ha empujado mucho. Ha ido muy, muy tranquila. De lo contrario, Suiza habría anotado dos, tres goles contra nosotros. Esto es todo. Chao, a la próxima.